hola bienvenidos a mi canal de youtube y quiero comenzar diciéndoles que estoy leyendo los comentarios que me brindan y la verdad que me llenan de emoción por favor continúen haciéndolo el objetivo de este canal es transmitir todo lo que ha acuñado en más de 30 años de carrera profesional grabando tocando en vivo y por supuesto ustedes díganme lo que piensan el input es muy beneficioso porque así puedo agarrar nuevas canciones temas compartir todo lo que estén buscando no sé no se callen nada y repetirles que estoy muy agradecido por las cosas tan cálidas que me brindan en el capítulo de hoy los que me conocen ya me ven con un bajo fretless con un pedula fretless les quiero contar que hoy voy a analizar el tema es sólo una cuestión de actitud de fitopáez tema que grabé hace mucho tiempo pero que siempre mantengo vigente porque me encanta recordar las líneas que he tocado y bueno vamos a empezar con lo siguiente primero decirles que este es el bajo fretless con que grabé el tema un pedula bass fretless lo pueden ver tengo tres bajos fretless el pedula bass fretless el swan de cinco cuerdas y el fender deluxe que también lo tengo desde la época de rey sol me acuerdo que llegué al estudio de los bichys en miami y cuando me habían mandado el bajo ahí agarro abro el case me lo pongo e inmediatamente así sin hacerle absolutamente nada comenzamos a grabar el diablo en tu corazón con toda la banda y ese fue no lo ajuste no le cambié la altura de cuerda no cambié nada ahí fue que digamos ese bajo debutó en el estudio grabando esa canción vuelvo a es solo una cuestión de actitud y decirles que tengo el bajo pedula con el que lo grabé y voy a empezar respondiendo a los que me dicen qué lindo que suena ese bajo que bajo y efectos tiene vamos a empezar por decir que el bajo fretless no tiene un efecto en particular sino que en sí mismo precisamente fretless es que no tiene los trastes ustedes ven estas marquitas acá pero son marcas visuales a mí me benefician mucho los puntos porque me dan ubicación cuando yo tengo un sol al aire donde veo los dos puntos tengo la octava no y así con el resto de las cuerdas con re con la y con mi eso me da ubicación y los puntos digamos sirven para que visualmente uno digamos reconozca notas que está pisando en esos puntos precisamente pero también al lado en un semitono arriba semitono abajo y eso nos da ubicación entonces voy a empezar describiendo un poco el bajo fretless y la particularidad del sonido que tiene en sí mismo es que una nota un 2 me la puedo llevar a lo largo de un con un glissando y ahora les voy a contar una anécdota respecto de utilizando con el glissando evidenció precisamente eso que la nota tiene es no tiene fin no la puede prolongar y ahí radica un poco la idea del sonido ahora le voy a mostrar algunos ejemplos uno muy común que ustedes me preguntan es el del armónico como hago para que el armónico y bueno todo un armónico como en cualquier bajo digamos y luego lo piso hago y piso y al pisarlo me lo puedo llevar no no lo puedo hacer al aire digamos solo y produciendo el armónico no porque se corta pero si piso la nota y ahí es donde se produce ese efecto y bueno lo que les decía el efecto del fretless es precisamente el glissando y la anécdota que le iba a contar era es que cuando yo me quise comprar mi primer bajo fretless era un adolescente voy a un negocio y el vendedor no me lo deja tocar entonces se lo pone a tocar él y lo que hace él es esto pone las dos pastillas a la vez y se lo pone a tomar como un bajo de cuatro contraste empieza a ser era una momia lo que tocaba y yo mirándolo así diciendo hay porque no me lo presta un poquito y el tipo no tenía cara de buenos amigos y no me lo iba a prestar no entonces yo decía no 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 es el sonido que quiero no no suena un frete no y junto valor como después de cinco minutos y digo lo puedo probar yo y el tipo así con cara sin ganas me lo da y yo lo primero que hago es poner la pastilla del puente y hago esto dice esto y dije lo compro ya con esa nota lo compré porque lo que quería era esto yo quería el glissando entonces con esta simpática anécdota lo que quiero manifestar es que este bajo digamos tenemos que imponerle ese tipo de swing de glissando para evidenciar que es un bajo fretless y eso es lo que hice yo a lo largo de mi carrera a partir de escuchar a mis más grandes influencias en el bajo fretes que por supuesto son y lo serán siempre jaco pastorius pedro asnar grandes exponentes allá cuando yo era un adolescente y la verdad que me moría además de la capacidad melódica y de toda la data que tiraron ambos para mí fue muy inspirador no y espero que también yo haya sido un referente para ustedes porque esto se trata de transmitir inspiración contagiar para que ustedes de la mejor manera puedan puedan tocar y mantener el fretless vivo no por así decirlo por siempre no bueno en mi caso siempre a raíz de mis grabaciones con el bajo fretes siempre fui convocado o digamos muchas veces fui convocado para tocar el bajo fretes entonces porque porque al tomar el bajo fretes yo inmediatamente ponía melodías en juego no aportar porque porque es muy lindo en ese sentido en el melódico entonces lo primero que tienen que entender es que la nota en el fretless se produce sobre la marca sobre lo que sería el fret no precisamente el traste si yo toco en el medio y comparo siempre de referencia a los contrabajistas también lo hacen no tocar notas al aire para chequear la afinación siempre nos apoyamos en la nota al aire como para tener la afinación y luego poder pisar en relación con esa con esa nota con ese pitch entonces en el fretless eso se produce sobre el traste sobre como lo puedo chequear tocando la al aire por ejemplo y tocar la nota donde les digo acá en el traste y ahí es donde me da la afinación si giro el dedo ya es afina si lo giro para el otro lado me da sharp no me da pasado o sea que evidentemente es exactamente sobre el traste y ahí es donde nosotros debemos hacer un vibratito como para que la nota esté ahí esté esté voy y vengo voy y vengo pero fluctuando en la entonación entonces lo mismo pasa en un re entonces todo va a suceder ahí va a suceder sobre el traste y el vibrato ok entonces cuando me preguntan cómo suena así es precisamente el efecto de los de los no trastes entonces todo eso todo es lo que me produce eso para beneficiar esto es muy importante para beneficiar esa expresividad es que utilizamos exclusivamente la pastilla de atrás porque el sonido más medio que se produce sobre el puente es lo que me da lo que me garantiza que eso que eso realmente se destaque no y después por ejemplo los que preguntan por efectos un buen compresor me va a permitir que la dinámica del sonido lo que lo que emito y tiene poco volumen gane más volumen y lo que emito que me sobra volumen baje un poco el volumen un compresor dinámico me va a ayudar a establecer eso cuando uno escucha cosas de jaco es que se beneficia el compresor me va a tirar esos armónicos para arriba volvamos a eso es una cuestión de actitud por el lado armónico es muy importante que nos ubiquemos que en todo lo que tiene influencia blues y o blusera nos va a pasar que decimos este tema en donde está en do es sólo una cuestión de actitud está en do y luego sube a re sube un tono pero ok esos tres acordes iniciales lo que quiero decir cuando digo el blues es lo siguiente estamos acostumbrados a decir está en do pero en la teoría es un dos séptima un dos séptima quiere decir que tiene la séptima menor entonces tiene un si bemol una escala con notas naturales do re mi fa sol la si bemol y do no es un do es un fa ok la única escala que tiene a si bemol como alteración es fa entonces lo correcto sería decir está en fa no porque si eso se lo decimos a un blues era un tipo que toca en un bar o en nashville nos mira así con cara de que nos quiere asesinar porque está en do pero es un do con la séptima menor entonces se entiende que esta composición la sinergia o la digamos la intención la sustancia está en do luego tiene un si bemol mayor también y va un fa básicamente el efecto de la canción es hacer do y fa o sea primer grado y cuarto ese es el ping pong que se arma y pasamos por un si bemol el si bemol en la escala de do sería un bemol 7 entonces lo que estoy haciendo es que del diatónico correspondiente lo estoy bajando un semitono ya eso lo vamos a ir aclarando en mi vídeo curso este la función tonal lo que representa cada acorde para que nosotros cuando encontramos una alteración de la tonalidad la sepamos tratar y sepamos que tocar pero por lo pronto vamos a ahora acotarnos a que estando bemol 7 es un si bemol y son mayores si bemol y fa el do tiene la séptima menor si bemol es más triada y el fa tiene la séptima menor entonces pero básicamente la canción busca eso y entonces como evidencia digamos una vez que conozco la armonía y sé que estoy en un do mayor con la séptima menor cuando yo digamos digo estoy en un do mayor pero siempre me tengo que acordar de mover la séptima flat no el flat 7 para que sea un si bemol una vez que chequeo eso me voy a dar cuenta que dentro de la sonoridad de do tengo las tríadas el arpegio de acorde con la séptima menor propiamente dicha las pentatónicas digamos la pentatónica mayor que la puedo tocar en dos posiciones o por acá y esas me funcionan muy bien porque yo de hecho cuando grabo el tema hago abuso de ese glisando ascendentemente desde el re al mi y busco la octava si bemol eso funciona muy bien y el fa entonces en los tres podría ser los tres acordes podría ser y después tengo ya la canción en sí tiene una sexta también flat que es el la bemol que es el si bemol y el do vuelve a la tónica pero desde ese fa y hace ok tengo el la bemol que también se me va de la tonalidad de do digamos mayores las tres trías no la bemol si bemol y do y yo para aprovechar este efecto que les comento del fretless hago toco décimas entonces creo que la primera vez hago la toco como tónica como bajista y después trato siempre de hacer destacar a mi instrumento al fretes si digamos si tomo la decisión de usarlo es para precisamente cruzarme y todo el tiempo trasgredir un poco hacer un balance entre tocar tónicas pero también tocar fraseos para que alimenten un poco la cosa que le pongan un poco de chispa entonces lo hago con décimas que la décima saben que es la octava de la tercera si la triada es mayor mi tercera mayor aquí la décima va a ser mayor en la bemol en si bemol y en do entonces lo que hago entonces lo que hago es y evidencio siempre siempre trato de hacer esas cosas o acá a los yaco cuando hace tercera séptima menor novena eso ya es más una composición de acordes pero trato de tomar ese elemento distintivo del fretless para ponerlo en acción dentro de esos elementos yo puedo octavar y hacer glissandos así en un acuerdo un do para tocar un si bemol acá y luego llegar al do entonces hacer do entonces todo el tiempo estoy buscando efectos pero siempre trato de que esa expresión o lo mismo con octavas o sea siempre trato de ganar en eso vuelvo a la canción do y ahí están también los rellenos cromáticos los rellenos cromáticos que toco son los propios de un walking bass cuando digo eso es las líneas caminantes los walking que hacemos ya sea en una cosa yacera que es permanente de walking o por lo menos es el 90% pero cuando uno lo pone en formatos más funky son más bluesy son digamos distancias más pequeñas en este caso cuando llego al fa hago eso hago la tercera la nota diatónica diatónica me refiero a que es nota de la escala que estoy usando nota de la triada del fa de la escala una nota cromático de paso y el do y ahí hago efectos me quedo un rato en sol enseguida me aburro digamos quiero hacer más voy por la triada busco la triada con un glissando quinta sexta y después lo remato con una octava arriba busco la y en el medio en el fa hago cosas de pentatónicas digamos como agresivas no me quedo no me quedo tan estático trato todo el tiempo de cruzar alguna frase eso me lo da el conocimiento que tengo de la escala de poder de poder ubicarla de poder extenderla a lo largo del mango entonces por eso es que yo siempre asocio el conocimiento y el aprendizaje a que eso sea una fuente inagotable de recursos porque lo que hago acá si yo hago hago quinta sexta séptima menor también lo puedo hacer acá hago séptima sexta y quinta entonces el recurso lo toco en esta octava o por acá o me voy a la de arriba y cada cada digamos zona me va a proponer una nueva un nuevo motivo de inspiración entonces es muy importante que estudiemos la escala de do por todo el mango con el flat seven con el si demón y que la reconozca que pueda digamos moverme en dicha escala como para que yo aproveche todo lo que tiene ahí me complique pero trato de ver hasta dónde puedo llegar con eso entonces me parece muy interesante que digamos en este episodio resumamos lo siguiente bajo fretless porque suena así porque precisamente no tienen los trastes entonces me permite evidenciar esos glissandos que son súper cool que me dan ya de por sí un efecto para beneficiar un poco el sonido del fretless utilizo un chorus un chorus es me produce como un vibrato digamos muy agradable que puede ser tenido en cuenta para muchas cosas también puedo usar un reverb una cámara cuando toco una melodía a lo mejor a lo mejor estoy haciendo una melodía más lenta y quiero que tenga una presencia solista entonces ahí utilizo un reverb y todo eso va a quedar a criterio del ingeniero que mezcla el plano que digamos que tenga ese instrumento en la canción entonces es muy es muy importante que que lo consideremos así sigo con y ya para cerrar es sólo una cuestión de actitud recuerden que esto modula para el re y lo mismo si bemol ok y digamos sigo tocando lo mismo que haciendo ahora lo muevo para re y el final que está buenísimo ya es una repetición donde hago una cosa más a lo yaco a lo roco prestia que es tocar digamos semicorcheas que es bastante difícil pero y remato con con una frase bien pensada bien y y y final, y todos los vibratos, y ahí lo cierro del todo, si te gusto el contenido de este vídeo, por favor suscríbete a mi canal, que me vas a dar una buena mano para que esto se difunda, para que podamos hacer más contenido como este, y todo lo que ustedes me sugieran, leo los comentarios, por favor escríbanme, déjenme saber qué piensan, qué cosas podemos mejorar, para que esta comunidad de bajistas crezca cada día más, a través de estos vídeos y compartiendo experiencias, les dejo saber además que se viene un vídeo curso súper exhaustivo de toda esta temática, que englobará los 30 años de carrera en los que he participado y grabado y tocado en vivo con artistas de todo calibre, así que estoy muy ansioso de poder mostrarles ese contenido, nos vemos el próximo viernes.